Un muchacho que le gustaba cantar Va interesándose en el mundo del teatro, en el mundo del canto El canto lírico, del canto de la zarzuela El rey de los cantores, el máximo Se impone con la vestimenta que él prefería, que era el smoking para cantar Y podía vestirse de gaucho Graba más de 900 canciones Filma 8 películas, 4 en Francia y 4 en Estados Unidos Bajo el régimen de la Paramount Es plebeyo en su origen Pero esto no es un impedimento para poder manejarse con absoluta familiaridad En los ambientes más mundanos Una cancha, hay una elegancia para moverse en el mundo Callecitas de mi barrio Planchas que doblan la esquina de un río de juguetes Planchas que doblan la esquina de un río de juguetes Planchas que doblan la esquina de un río de juguetes Planchas que doblan la esquina de un río